Hola mi gente linda, ¿cómo están? Yo ansiosa esperando hacer este vídeo. ¿Por qué San Benito es tan milagroso? Y todo el mundo, todo el mundo que conozco, la mayoría, tenemos el anillo de San Benito, la cadena de San Benito, la pulsera de San Benito, la cinta de San Benito. Él es milagroso de por sí, yo le tengo mucha fe. De hecho, este es mi estudio, esta es mi mesa, yo siempre lo tengo acá mirándome a mí. ¿Por qué? Porque te protege. San Benito fue un exorcista, se dedicaba a exorcizar a la gente que estaba poseída. Y él te ayuda desde ese lado a sacarte todas esas posesiones. A ver, cuando hablo de esto es muy fuerte. Hay mucha gente que sé que del otro lado me estás escuchando y que por ahí estás padeciendo una posesión, algo fuerte. Cuando pasa esto, vos tenés que ponerte a San Benito con vos. Muchas veces no te va a sacar esa posesión, porque necesitas a alguien más que colabore y que saque a la posesión, a esa entidad oculta, a esa entidad endemoníaca. Entonces, el poder de San Benito es muy fuerte. Por eso siempre digo, arriba, si del marco de la puerta de tu casa, tener un San Benito así, con imagen, y dada vuelta con la oración. Entonces tenés que tener dos. Uno que se vea la imagen y otro que se vea la oración. Y al lado del San Benito vas a tener una espadita de bronce, de plata, de acero quirúrgico, de lata, de lo que sea, material que sea. ¿Y cómo la vas a tener la espada? Para abajo. ¿Sí? La vas a colgar arriba del marco con dos clavitos y para abajo. Y si esos clavitos, ojo con este detalle, están oxidados, mucho mejor. Porque va a sacar toda la vibra energética negativa y le va a dar más fuerza a San Benito que actúe. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal. Si te quedaron dudas o preguntas, te leo en los comentarios. Y si querés una consulta personalizada conmigo, en la descripción tenés mi WhatsApp. Mucha luz para todos. ¡Gracias!